En esta ocasión te voy a contar cómo montar tu propio botiquín muy básico y económico, sobre todo, de aceites esenciales. Hay muchas variedades y versiones de botiquines y puedes hacer, por ejemplo, pues uno para cada época del año, para primavera, verano, otoño, invierno... Pero en este vídeo te voy a hablar de tres aceites esenciales imprescindibles para mí, al menos. Dos de ellos son con los que generalmente uno comienza en este mundo. Igualmente, en un próximo vídeo te ampliaré este botiquín para otros malestares comunes que podemos tener en casa. Déjame en tus comentarios qué es lo que más interés puedes tener, por ejemplo, para, no sé, si quieres saber mejor para contrasturas musculares porque haces mucho deporte o porque sí sueles tener más molestias relacionadas con la menstruación, el estómago, etcétera. Todo este tipo de cosas que creas que son para ti más necesarias si es que no las has visto cubiertas ya en este vídeo. Y así intentaré incorporarlo en el siguiente que haré sobre botiquines caseros porque habrá unos cuantos más. Bien, empezamos. Te contaré cómo usar tres de los aceites esenciales que considero como ultra básicos y además te diré también para qué sirve cada uno y cómo usarlos, obviamente. Estos tres no faltan nunca en mi casa, da igual la época del año que sea. El primero de todos es la lavanda. Este es un básico multiusos. Cuando estás empezando a acercarte al mundo de los aceites esenciales, yo creo que este es uno de los primeros con el que se tiene contacto. Imposible no hablarte de él y como ves, pues ya casi estoy acabando mi frasquito. Hay varios tipos de lavanda, pero en concreto estoy hablando de la lavanda o espliego, lavandula officinalis. La lavanda que se obtiene generalmente de las flores. Tiene multitud de propiedades y posiblemente sea uno de los aceites esenciales con mejor tolerancia y eficacia. En mi primera guía de los aceites esenciales que he escrito y que espero tener muy pronto disponible, hablo de ella. Como más la utilizo yo particularmente es como analgésico y sedante. Un analgésico es algo que te alivia o te reduce el dolor y para mí la lavanda es de lo que mejor me funciona para mis dolores de cabeza, sobre todo si se tratan de dolores de cabeza tensionales. Como remedio suelo tomar una infusión de manzanilla y colocar una gota de aceite esencial de lavanda en mi dedo y con los dos dedos la reparto con un suave masaje en la zona de las 100 o donde más siento el dolor. Normalmente a los 20-30 minutos se me ha bajado muchísimo el dolor o incluso desaparece por completo. Lo hago sin diluir en un aceite vegetal porque realmente es muy tolerable por la piel. No suele producir ningún tipo de molestias cutáneas pero si eres una persona sensible te recomiendo que no lo pongas directo en la piel sino que lo diluyas en un aceite vegetal como aceite de almendras dulce por ejemplo para hacerte este masaje. Una gota de aceite esencial de lavanda y una de almendras dulce. También funciona muy bien para trastornos del sueño o para situaciones de ansiedad que son puntuales tipo exámenes, entrevistas de trabajo o si estás en un día pues con muchos nervios, etcétera. Y mi forma preferida para llevarlo en estos casos es en mi colgante de aceites esenciales. Añado unas dos o tres gotitas y lo llevo puesto durante el día que tengo ese pico de estrés o ansiedad. Me acompaña durante todo ese día y la verdad es que para mí marca muchísimo la diferencia. Por cierto, sortearé muy pronto un collar como este así que si te interesa participar estate atento o atenta a mis vídeos o incluso al instagram. Volviendo a la lavanda, para el tema del sueño voy a decir que la lavanda no le hace efecto a todo el mundo por igual, a quien no le hace absolutamente nada sino todo lo contrario con el tema del insomnio. Puedo hacer un vídeo específico también para estos casos y veo que puede generar interés. Déjamelo en tus comentarios si es que te interesa ampliar este tema en concreto. Otro uso muy útil es si te quemas en la cocina, por ejemplo, o usando la plancha para la ropa. Estamos hablando, ten en cuenta, siempre de una quemadura muy poco seria, obviamente. Puedes poner aceite esencial de lavanda y es muy buena si la aplicas inmediatamente cuando, justo cuando te has quemado y con bastante frecuencia. Lo bueno de la lavanda es que puedes usarla en diferentes maneras y de una forma muy segura, pero también funciona muy bien en un difusor ultrasonico. Para dormir como un bebé, por ejemplo, puedes poner en tu dormitorio un difusor una hora antes de acostarte. Si tienes la opción de programarlo puedes dejarlo funcionando hasta una hora después de haberte acostado para aprovechar así aún más su efecto. Si no tienes difusor puedes poner una gota en tu almohada o si no hacer lo que hago yo, que es ponerlo una gotita en mi pijama, generalmente muy cerca del cuello. En realidad me gusta mucho más ponerlo en la ropa que en el difusor, para estos casos, para dormir mejor. Me resulta más efectivo personalmente, pero puedes probarlo que a ti te vaya mejor, porque hay a quien le parece que es un aroma demasiado fuerte o intenso como para tenerlo tan cerca a la hora de irse a dormir y prefieren su difusor. Es a tu elección y a tu gusto. El siguiente aceite esencial que no falta nunca en casa es el de Rabinzara. Ya hice un vídeo sobre este aceite esencial que es fantástico para subir las defensas. Cuando se tiene mucho estrés también las defensas suelen bajar y siempre es mejor prevenir que curar. Si quieres echarle un vistazo a todas sus propiedades y a sus usos, te recomiendo que veas este otro vídeo que te dejo por aquí arriba, ya que es uno de mis aceites esenciales preferidos, la verdad, y tiene un olor muy balsámico. Además, limpia muchísimo el ambiente. Y el siguiente aceite esencial que tampoco falta en casa es el aceite esencial del árbol del té. Es tal vez muy conocido también en las casas, sobre todo donde hay niños, por el tema de piojos y demás, pero también es muy famoso contra el acné, por ejemplo. Hay estudios que incluso lo ponen a la altura del peróxido de benzoilo que es utilizado para tratar los granitos. Muchas personas lo ponen directamente el aceite del árbol del té sobre el grano y te cuentan que se les va como por arte de magia al segundo día. Yo lo he hecho y la verdad es que al segundo o tercer día sí se va, pero es cierto que lo seca muchísimo. Es tan fuerte que hace esto o incluso elimina verrugas, pero no recomiendo hacerlo con mucha frecuencia, sino como algo muy puntual. Podrás leer en muchos sitios que no te daña la piel y tal, pero con el uso continuado puede acabar produciéndote algún tipo de reacción o quemadura, si lo pones en un granito persistente que ves que no se quiere ir. Siempre es mejor diluirlo en otro medio. Para eso puedes mezclarlo con gel de aloe vera natural, que también es buenísimo para el acné y para el cuidado de la piel en general. Pones un poco en tu mano de gel de aloe y le añades una gota del aceite del árbol del té y luego aplicas la mezcla en el rostro. Hazlo preferentemente por la noche antes de ir a dormir y siempre sobre la piel limpia y seca. Así evitarás cualquier tipo de reacciones o de alergias, etcétera. Igualmente este aceite esencial tiene muchísimas otras funciones que muy pocas personas conocen. Yo como más lo uso, por ejemplo, es para mi higiene dental. Añado una gota de aceite esencial del árbol del té en la dosis de mi dentífrico y cepillo mis dientes. Para la gengibitis puede ir muy bien y además, si quieres darle un efecto blanqueador, puedes añadir una gota de aceite esencial de limón. Otro uso que le doy al árbol del té es para limpiar la casa. Añado entre 5 o 10 gotas al cubo de agua de limpieza para que ayude a desinfectar. Otros usos que se le dan al aceite esencial del árbol del té. Sirve también como antiséptico para destruir gérmenes en pequeños cortes o heridas y quemaduras. Para la descongestión del pecho aplicándolo con un masaje junto con un aceite vegetal de almendras, por ejemplo. Y para el tratamiento de la prevención de hongos en las uñas de los pies, donde normalmente también se aplica una gota directa en la uña afectada, con los pies siempre limpios y secos. Pero hay que tener muchísima constancia para ver los resultados con esto. Tiene muchos otros usos como el de ayudar a combatir infecciones de la garganta o como un recurso muy interesante para quienes padecen de vaginitis crónica por cándidas. Puedo contarte más sobre esto en otro vídeo si te interesa. Como ves, con 3 aceites esenciales hemos abarcado un montón de cosas. Dolores, quemaduras, granitos en la piel, hongos, relajación, un buen descanso, además de higiene. En cada casa puedes sufrir, pues se puede sufrir más de unas cosas, de unos malestares que de otros. Como por ejemplo, pueden ser más sensibles en el estómago, otras familias pueden tener más alergias, etc. Pero estos 3 aceites esenciales pueden ser fantásticos para comenzar a entender cómo funciona el poder hacerte tus propios remedios naturales con ellos. Ten en cuenta que si padeces de enfermedades o algún tipo de alergias, es mejor que consultes con el médico antes de utilizar los aceites esenciales. Búscalos siempre 100% naturales y puros. También es fundamental no sobrepasar las dosis recomendadas y generalmente viene indicado en el frasquito. Comprar aceites esenciales de calidad también es algo fundamental. Muchas veces venden mezclas o compuestos que son bastante químicos sin ninguna propiedad terapéutica. Cuando digo químicos me refiero a que son aceites esenciales sintéticos que no provienen de las plantas y estos no tienen ningún beneficio sino todo lo contrario. Es mejor invertir un poco en unos buenos aceites esenciales para tener una seguridad y en realidad estos en concreto que de los que te he hablado no son muy caros. También suele recomendarse que en el embarazo y en la lactancia no los utilices sobre la piel o ingeridos, sobre todo durante los tres primeros meses del embarazo. La misma recomendación para niños menores de tres años. Esto es otra cosa también que lo que lo vas a leer en su frasquito viene ahí indicado y en fin no olvides comentar qué es lo que más te interesaría saber en el próximo vídeo sobre los botiquines de aceites esenciales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!